Una gota de lluvia puede atravesar una piedra, no con violencia, sino con consistencia, y eso es algo que hemos visto en las personas que cumplen metas, específicamente hablando de las personas que están en el mundo del deporte. Esa consistencia es fundamental para crear un verdadero balance y un verdadero enfoque, y por esta época no hemos visto a la selección Colombia con mucha consistencia, y pienso que es una de las tantas razones por las que el seleccionado está teniendo problemas. Gracias.